El partido del club deportivo Tenerife ante el Leganés el viernes colocó a Aitor Sanz en el tercer puesto del ranking de jugadores blanquiazules con más partidos, 358 encuentros que lo reafirman como uno de los futbolistas más importantes del club en sus 101 años de historia y también de los más queridos. Llegó a la isla en verano de 2013, fue de la mano de Quique Medina como director deportivo y desde entonces siempre ha sido uno de esos jugadores con el que quieres tener un recuerdo. El jugador más querido probablemente de toda la plantilla. Es una máquina el tío. De verdad que me pone muy contento él. Querido fuera y también dentro del equipo, compañero, ejemplar y capitán de los que deja huella. Sigue demostrando domingo tras domingo que estás hecho un chaval. Gracias por todo lo que le aportas al club, al Tenerife, por todo lo que nos ha aportado a nosotros dentro del vestuario y seguir aportando. A mí lo trato como persona que es una maravilla, como persona una maravilla, después como jugador también un futbolista buenísimo, pues lo tiene todo. Un jugador que ha dado todo por el azul y el blanco durante 358 partidos, pero todavía le falta algo. El sueño que tengo todavía es el poder conseguir un ascenso con este club. Con un ascenso me vale, no me hace falta jugar en primera. Sería suficiente porque este es el club de mi vida. Sé que es lo que ansía desde hace mucho tiempo toda la gente. Y para mí sería el colofón y la forma de devolverles todo el cariño que me están demostrando. Un sueño al que no renuncia a sus 39 años, por lo que es más que probable que, al menos hasta la próxima temporada, Aitor Sanz siga batiendo récords y ojalá cumpliendo sus sueños. Y más lesiones. Siguen las malas noticias para el costa de Tenerife y Gatesa. El club tras caer este fin de semana 2-1 en casa ante el Granada. En casa del Granada ha confirmado esta misma mañana el alcance de la lesión de Paola Hernández. Se confirman los peores presagios. Sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Una lesión que ocurrió, recuerden, hace dos jornadas en el partido frente al Madrid Club de Fútbol. Duro varapalo para el equipo Tenerifeño en la reta final de la temporada. Y que se suma a la lesión de la semana pasada de Natalia Ramos, que tiene exactamente el mismo diagnóstico, pero en la rodilla izquierda. ¡Venga, venga, venga! Aarón Dorne, Kami y Sasu Salim, que están lesionados. La falta de contundencia en el rebote y la falta de concentración con excesivas pérdidas provocaron que terminaran hincando la rodilla en la fonteta. Kyle Guy con 21 puntos fue el máximo anotador del equipo. Pues lo dicho, este viernes arranca la Final Four de la Basketball Champions League para el Nuevo Tenerife. De esta forma se está preparando el Belgado Arena para recibir a los cuatro mejores equipos de la competición. Los equipos competirán sobre una novedosa pista de cristal equipada con paneles LED que dotará de más espectáculos y cabe a los encuentros. Recuerden que el mes rival del Nuevo Tenerife será el peristeri griego y que los partidos del conjunto auronegro se podrán seguir en directo en Televisión Canaria. Y el mismo Gran Canaria empata a victorias con el Nuevo y el Valencia Basket en la cuarta plaza gracias a la victoria del sábado con la actuación estelar del jugador del filial Klayic. Próximo partido en el Gran Canaria Arena frente al Juventud. En ese partido será homenajeado Brad Newley. Ahí lo tienen llegando a la isla junto a su familia que tiene mucho que ver con una de las historias más emotivas del club en los 60 años de historia. Beth Rosa nació en 2013 en Gran Canaria un domingo por la mañana en día de partido. Newley tenía permiso pero durante el encuentro ante Ucán Murcia se lesionó Ben Hansbrook y las cosas iban mal. Newley recibió un mensaje y llegó entonces desde el hospital a la pista a eso de las 12 sin dormir en el tercer cuarto con 7 abajo. El alero australiano anotó 9 puntos y le dio la energía que necesitaba el equipo para lograr la épica y acabar ganando por 86-69. A tan solo un triunfo está y la más gran Canaria de conseguir rivalidad el título de campeón de la Liga Iberdrola. Los dos triunfos en el centro de deportes hace que el equipo viaje a Menorca acariciando ya el triplete. Está cumpliendo con su papel de favorito el Itramar Gran Canaria en la final por el título de la Liga Iberdrola. Tras victorias del sábado el conjunto isleño volvió a ganar el domingo de forma casi idéntica a la barca de Menorca en el centro insular de deportes. El partido comenzó nuevamente cuesta arriba. Las Baleares volvieron a ganar el primer set al igual que ocurrió el día anterior y eso obligó al equipo dirigido por Fran Carballo a remontar. Y lo hizo una vez más liderado por los 20 puntos de Zulia Matienzo que estuvo bien secundada por los 18 de Saray Manzano y Laura Suárez. Tramos otra vez un poco nerviosas, viniendo a venir sin seguir con todo y lo volvieron a meter el primer set. Después ya fuimos corriendo el ritmo. Un ritmo que no fue capaz de seguir una barca de Menorca que buscará seguir con opciones de pelear por el título en su casa. Ha podido ser, creo que hoy ellas han sido superiores y bueno, esperamos que en casa poder hacer un mejor papel. Nos deja más perto de los títulos y también nos deja más tranquilas para jugar allí, que sabemos que Menorca en su casa es muy fuerte. El Lidrama Gran Canaria se sitúa a una sola victoria de revalidar el título de campeón de liga y de conseguir un triplete histórico esta temporada. También el Guava luchará por el título de liga tras imponerse en las semifinales al Melilla, su rival será el Soria. Y más cosas porque finalmente este sábado se disputó la prueba entre cortijos, suspendida la semana pasada, recuerden, por altas temperaturas. Osvaldo Medina no dio opción y dominó los 26 kilómetros con puño de hierro. En Mujeres de la Guerra fue la ganadora en una igualada carrera en la que se impuso a Elsa Padrón, defensora del título. En su decimotercera edición contó con más de 900 participantes que disputaron, aparte de la distancia más larga, las pruebas de 15 y de 7 kilómetros. Con estas imágenes finalizamos. Ahora el tiempo y esta noche más deporte con Dani Álvarez. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.